El mundo, en constante movimiento desde el principio de los tiempos. La humanidad, obsesionados con evolucionar a un ritmo frenético, prosperar de cualquier manera y a cualquier precio. Esa evolución nos ha llevado a grandes descubrimientos que nos han marcado como seres humanos. Gracias a esos éxitos somos lo que somos ahora como sociedad, pero se han ganado a base de expolear los recursos naturales y de contaminar el medioambiente. Como sociedad tenemos el deber y la conciencia de revertir esta situación. Ya tenemos la inteligencia y los recursos suficientes, o eso creo. Estamos en constante movimiento, necesitamos cambiar la forma en la que nos movemos. Una forma de aportar nuestro grano de arena en este cambio es dejar de consumir zumo de dinosaurio, o lo que es lo mismo, pasándonos al eléctrico. Y para eso, ¿qué mejor que en un lugar donde dispongamos de una amplia oferta de vehículos dispuestos a satisfacer las necesidades de movilidad de cada uno de nosotros? Presentamos a Ecocity Madrid, el primer centro comercial de movilidad cero emisiones de la Comunidad de Madrid. Toma ya. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.